José, jugamos? Si, pares, uno, dos y tres Cicé, Cacá, Tidane, Beckham, Defoe, Can, Messi, Beckenbauer Oye, Defoe, soy el capitán El cuatro, cuatro, dos, ten cuidado con si sé que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale, Lampard, Robert, venga, vamos ¿Listos? ¡Tidane! ¡Garón, no! ¡Garón, no! ¡Garón, no! ¿Qué? ¡A casa! ¡Garón, no! ... 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 ¡Suscríbete!